Y si la calle llama, lo voy a coger Hay muchos tickets pa' recoger Y debajo de la cama, no hay que barrer Hay tantas L's pa' escoger Yo me la voy a buscar, como sea Sucio y limpio, no importa sea o sea Como sea, cuando sea, se presea Con las cortas en la disco, aquí nadie vocea Yo me la voy a buscar, como sea Sucio y limpio, no importa sea o sea Cuando sea, donde sea, se presea Con las cortas en la disco, aquí nadie vocea Yo ando jodiendo en la calle como desde el 2002 Joceando y flipiando, buscándome los del arroz Ilegal lo hice, legal la aplique con mi voz Lavando y guardando, la caleta la partiendo Seguimos activos, gracias a mi Cristo redentor Siempre en Baja California, nunca quito de Ecuador Hasta la vista, baby, como el exterminador Ando más frío que un pingüino y nunca salgo del calor Yo soy alca, monarca de los mares navegando Paso tiempo castigando siempre a los del otro bando Con la mente en las nubes camino, pero estoy flotando Pregúntale a tu artista quién fue que él creció escuchando Tengo la salsa, soya, sazón, goya No hay nadie que se pegue aunque ya ande en un corolla Pichones de su lanorte vuelan por encima el charco Ando rapeando y goceando como un narco Yo me la voy a buscar, como sea Sucio y limpio, no importa, se gocea Como sea, cuando sea, se presea Con las cortas en la disco, aquí nadie bocea Yo me la voy a buscar, como sea Sucio, limpio, no importa, se gocea Como sea, donde sea, se presea Con la corta encima, papi, aquí nadie bocea Moviendo a él es que patean como peles Soy Maradona en Barcelona, pisando Los Ángeles Los paquetes siempre llegan ya pa' estos niveles Si el cartero es panacea, cabrón es mío con papeles No meto feca como Mickey, tú puedes preguntar No meto paquete y si lo meto lo va a flipear Estoy trapeando todos los días, tú me puedes pipiar No sigo la jola y si me monto es pa' ripiar Yeah, fuck nigga, dime what's up nigga Underground, baby, como Tony Hawk, nigga Bobby Smurda, tú supiste, soy un hot nigga Y si quieren vivir, tenemos par de albóndica Ey, wow, yo soy Ribery con la bola En cada delivery, los wannabe Se quieren copiar de mí Par de puercos que están puestos pa' mí Pero yo me la voy a buscar Ey, yeah, Austin, baby Alcan en Pado, brrra, la maravilla Ow, it's the flow El labio, carrion, siendo cabrón El lama, ex the professor It's Flow Factory Capiche? Yeah Yeah Yeah